Con esta canción no queremos que nadie se me quede sin humedad Se llama Los Carruseles con Guitarras Esa noche Ahí estuvo complacidos Los Carruseles con Guitarras Sonra, Gioti Castillo Las Estrellotas del Éxito Para mi chamaca la Runa del Huepa La famosa Tipsy, cómo no It's Money Sonido Monkey O no se acompaña, cómo no Suave Un trago para mi carnal Un agüita, un trago para mi carnal Sonido Super Lucky, mochense carnales Suave Ahí los complacimos A la banda del Señor de México Porque también Puebla baila buena música Ajá Echale el sabor Van para la gente de Sidonesa Cúbalanza para ellos En la capital del mundo Cúbala Ahí va que la baile El famosísimo Ossi Y como dice mi carnalito Ossi Que viva la frontería Y como dice mi carnalito Ajá Los carruseles Los carruseles Los carruseles con guitarras Estamos en vivo En vivo En vivo Echale el sabor Echale el sabor Donnie Rueco Gracias por la chena Salud 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 Echale el sabor Echale el sabor Echale el sabor Echale el sabor Mi compadre Zibay Mi ahijado D.G. Melvin Awe Los carruseles con guitarras Ya Yeah ¡Gracias!